el prospecto señores daniel brito en condiciones estable gracias por estar con nosotros gracias mil gracias a dios por esta gran noticia señores se reciben de parte de nuestro un fuerte abrazo edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos señores los phillies de filadelfia anunciaron este martes pasado que el venezolano daniel brito en de jugador de triple a pues está en unas condiciones estables tras sufrir una emergencia médica en el primer juego de una doble jornada este sábado pasado en rochester señores pues el infielder de 23 años pareció perder el balance en la parte baja de la primera entrada y empezó a caer pero pero fue sujetado por el coach de la tercera base del equipo contrario brito recibió ayuda y se le fue pues administrando oxígeno por parte del paramédico hasta que le llegara una ambulancia al estadio al llegar al hospital local fue sometido a una cirugía y desde entonces se le ha comunicado se le ha continuado haciendo pruebas la madre y la novia de brito viajaron desde venezuela para estar para estar con él claro para apoyarlo en este momento tan importante por el por el que está pasando brito no está entre los 30 mejores prospectos los miles de filadelfia pero está bateando hasta el momento el punto 295 en 71 juegos el año en el año entre el link bailey doble a y reading triple a pero lo más importante lo más importante lo más importante ahora mismo es su salud porque lo demás pues viene por añadidura como se dice popularmente que bueno que dios ha permitido que este jugador venezolano daniel brito pues esté recuperando de una forma satisfactoria y ojalá pues pueda continuar su carrera en el equipo de los filis de filadelfia y que dios le dé la oportunidad de recuperar su salud a cien por ciento así es que ustedes pueden ver acá pues en las imágenes en la forma en que se vio este mareo y es una especie de marea como de materialmente incluso tenemos entendemos tenemos entendido que estuvo convulsionando se habla de una cirugía pero no especifica de qué fue la cirugía pero le mantendremos a ustedes informados de todos los acontecimientos con relación a daniel brito que con el favor de dios esperemos que esté pronto bien señores a ustedes las gracias por estar siempre con nosotros reciban de parte nuestro fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de mlb deportes